Antes de la crisis en los foros de empresarios, las palabras más escuchadas eran balance, beneficios, cuota de mercado, fuerza de ventas, cartera de clientes, acciones comerciales… Ahora, sin embargo, es habitual escuchar a los gurús con discursos plagados con vocablos como optimizar la estrategia, aportar valor al cliente, generar confianza, motivar a los equipos… Nadie duda de que la coyuntura económica por la que atravesamos ha cambiado nuestras formas de hacer e incluso la manera en la que nos enfrentamos a esa incertidumbre constante y que necesitamos mensajes motivadores que nos ayuden a reinventarnos. Es cierto que hemos recuperado la humildad para despendernos de la prepotencia, pero lo que nunca debemos olvidar es que esa audacia, ese coraje, necesario para perseverar, siempre ha estado en nuestro interior porque si no no hubiéramos llegado hasta aquí. Esa valentía, parte de nuestra esencia, es nuestra mayor fortaleza.